La muerte de la actriz La actriz de doblaje fue confirmada por varios de sus compañeros del gremio en redes sociales. Con profundo pesar, el La actriz de origen español hizo su carrera en México. Entre los personajes más importantes que interpretó destacan Muriel, Inés Skinner, la abuela yo-yo del El Universo de Gumball, Hattie M.C. Dugal en Futurama la Señora. Popovsky en Sabrina, La bruja adolescente, entre otras.